Tal parece que Larry Hernández y Kenyon Tiberos, ahora que viajaron a Las Vegas a ver la pelea del Canelo, le dieron rienda suelta a la pasión y no llevaban sus anticonceptivos usuales. Y es por eso que la parejita ahora se encuentra en la incertidumbre y a la espera de la respuesta de una prueba de embarazo. Larry Hernández compartió en sus redes sociales el emocionante momento y si quieres saber el desenlace quédate viendo este video. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video. Ahora tenemos que esperar el nombre de los ojos. Llámela la boca amor, para si está embarazada, para darte un besote así grandote. No, tú no puedes lavártela porque tú no sabes si está embarazada o no. Y no vea la prueba hasta que la veas aquí en cámara. Hazme un paro. Tiene que pintarse una línea roja, dos líneas, ¿cómo está el pedo? Todo pinta que no, tiene que marcarse dos. Dos líneas, pongan música de suspenso, tambores. Ok señores, vamos a ver. Ojo, yo entre enero y febrero me hago, obviamente me voy a operar. Ay sí, eso va a ser mi regalo de Navidad. Para no estar con estos sustos. Y aparte para que tú estés más a gusto también y yo también. Me dice Larry, amor. En la relación, perdón, en la relación, si es una batalla, andarse cuidando. La neta, por ese lado. Ay que no, ay que sí, ay que te dije. Pero porque me dejé de cuidar. Ok. Pero para Navidad me dice Larry, amor, ¿qué quieres que te regale para Navidad? ¿Qué bolsa, qué zapatos? No le dije, opérate, ese va a ser mi regalo. No voy a operar, pero no me opero en Navidad, me opero en enero. Ok, ya o no. A ver. ¿Dónde está? Es muy rápido, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veas, amor. ¿Ustedes qué opinan? Esto está poniéndose bueno. Son cinco minutos de incertidumbre. Hoy, en primer infarto, en el tolgo y la tanda, suelta la ropa. La esposa del cantante regional mexicano, youtuber, tiktoker, influencer, compositor, reality star, está... Ok, ahí voy. ¡Vambores! ¡Déchenme, déchenme, yo sí quiero que... yo sí quiero ser un breve. ¡Ah! ¡Ah! Muchachos, bienvenidos a un video más. Este video es para notificarles que Kenia... No, tiene un retraso. A ver, explícale esto. Tiene un retraso de dos meses, pero es normal. Ok. Porque como me estoy cuidando mucho tiempo, así me pasa. Un mes me bajo, otro mes no, otro sí. Y es como que un rollo mi regla, entonces... Fuimos a la pelea del canelo, cuando quisimos comprar la pastilla del siguiente día, no había. O sea, que todo el mundo... A ver, platícale esto de eso, Roy. Ok. Entonces, no nos cuidamos por tu culpa. Ok. Mi culpa. Bueno, los dos andamos tomaditos. Ok, dale. Entonces, no pude conseguir la pastilla. ¿Por qué? En los hoteles no había. Y luego también... Los están de la pastilla del siguiente y los condones estaban acabados. Todos estaban acabados. Ok, sigue. Porque todos los que se fueron a Las Vegas se fueron preparados menos Kenia. La gente le dice a Kenia, Kenia, es que cuando vas a Las Vegas tienes que irte con la pastilla desde California. Sí. Nos servimos en California. Buen tip, chicas, el que me dieron para la próxima. Y bueno, hemos llegado al final de este video, pero si te gustó, no olvides darle like, compartir, suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este. Y yo te espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!